No pienso ni es momento de rajarme La mala racha solo es pasajera Se quedó conmigo quien quiso quedarse Se largó quien no vale la pena A los que me conocen mis disculpas Perdón si es que me salgo del formato Perdimos solo una batalla y no la guerra Y aún pienso darles lata mucho rato La vida seguirá y no me rajo Las cosas un día van a mejorar Por ahí quedan algunos que aún me quieren Por ellos no paro de luchar Yo sigo con la frente muy en alto Toqué fondo pero eso no me cambió Que mi madre y mis hermanos sientan gusto Porque mi dignidad no se vendió Las cosas cambiarán primero Dios La risa y la burla son distintas Y muchos fueron los que se burlaron A todos ellos solamente digo Que la burla y la mediocridad van de la mano A los que les fallé no fue por gusto Espero y un día puedan disculparme Soy fuerte, tengo fe y siempre lucho Para poder un día reivindicarme La vida seguirá y no me rajo Las cosas un día van a mejorar Por ahí quedan algunos que aún me quieren Por ellos no paro de luchar Yo sigo con la frente muy en alto Toqué fondo pero eso no me cambió Que mi madre y mis hermanos sientan gusto Porque mi dignidad no se vendió Las cosas cambiarán primero Dios Si puedes dale la mano al caído Que sea de corazón y sin sermones Tú sabes bien a lo que me refiero Con consejos y cariños No se come Gracias por ver el video